Algún día Que la vida es pura No sé cuándo eso será Pero sé que pasará Tal vez cuando quieras a otro Profundamente Y él te traiciona y vos mentirás Como me hiciste tú a mí Ese día llorarás Te desearás La muerte Ese día quiero estar Presente Para verte Música Ves cuando quieras a otro Profundamente Y él te traiciona y vos mentirás Como me hiciste tú a mí Ese día llorarás Te desearás La muerte Ese día quiero estar Presente Para verte Que vida la vida Que vida la vida Que vida la vida Que vida la vida ¡Gracias!